Bastante espacio libre. Antes era muy difícil circular. Vean esto. Say hello to the ham. Ya estamos acá en el aeropuerto, listos para tomar el vuelo hacia Las Vegas. Aterrizados. Estamos cerrados. La comitiva peruana. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias. Adiós. Acabamos de llegar al hotel. Esa era mi vista del cuarto. Acá pueden ver. Ya el desorden que he empezado a hacer. Y ahorita nos vamos a ir de frente a almorzar. Así que vamos para allá. ¿Cómo están, amigos? Aquí Arturo. Estamos a punto de ir al CES 2022. Estoy muy emocionado por ir a ver, sobre todo, cómo está la feria en épocas de pandemia. Así que acompáñenme a conocerlo. Hermo de agua, por supuesto. Mi mochila, gorrito para el sol. Y estoy grabando todo con la GoPro, que estamos viendo en este instante. Y una Pocket 2, que es la que voy a llevar principalmente por temas de audio. Así que todo lo que van a ver, van a hacer con estas dos cámaras. Después de una vuelta sin sentido, ya estamos camino, ahora sigue al CES. Por la puerta de salida. Cali, ¿qué tal? Tu primer CES con ir con Chepo. Qué emocionados. Yo quiero llegar. ¿Qué es lo que más quieres ver ahí en este? O sea, en realidad no tengo idea cómo es. Te estoy alucinando porque he venido con gente que ha venido como cinco, cuántas veces, seis veces. Varias veces. Y se las saben todas. Entonces tengo muchas ganas de, pues, nada. De estar ahí caminando por todos lados. Sí, me han dicho que hay marcas más chiquitas, ¿no? Como startups, como cosas muy tecnológicas. Claro, eso es una de esas más chicas. Quiero ver pequeñas empresas y ver innovaciones para ellos. Eso es lo que quiero decir. Bueno, no hubo ninguna prueba. Realmente solo revisaron la mochila. Vieron el batch y nos dejaron entrar. No hubo ningún chequeo de temperatura. Nada interesante. Y vean esto de acá. Está bastante caminable. Primera que vemos al CES tan vacío. Es impresionante. Es inaudito. Realmente ver algo como esto. Esto solamente está reflejo de gente caminando por todos lados. Fue sorprendente ver un CES tan vacío. Al parecer hubo 40.000 personas, un poco menos de un tercio del usual de lo que tuvimos en 2020. A pesar de ello, me gustó mucho estar de vuelta en lo que quizás es el evento tecnológico más importante del año. Algunos como Samsung, que fue de hecho quien nos invitó a los medios peruanos. Tenían un boot o stand muy similar al de CES de otros años pasados. Mostrando bastantes novedades como el Freestyle que es su proyector ultra portátil. Con excelente calidad de imagen. Sus teles Micro OLED que consiguen un contraste muy parecido al OLED. Pero con mucho más brillo y sin burning. Y ese monitor Odyssey Arc que era realmente masivo. Por otro lado, me llamó mucho la atención el BMW iX Flow. Que usa una tecnología e-ink. La misma que encontramos en los Hindle. Para cambiar el color de la carrocería entre blanco y negro. Como uso práctico se destacó el hecho de que el blanco refleja más el sol que el color negro que lo absorbe. Y es útil si queremos mantener el auto más frío. Y luego por supuesto podemos cambiar un tono oscuro de noche. Sin embargo, este vehículo no se va a comercializar. Amica fue una de las demostraciones más impresionantes. Aunque muchos nos quedamos con la duda de si era real o no. Se trata de un robot capaz de entender preguntas y lanzar respuestas. Pero su nivel de respuestas es tan preciso. Que muchos dudamos si se trataba solo de un títere. Con una persona detrás escuchándolo y viéndolo todo. Lista para responder. Si es real, pues es realmente escalofriante. Y si, estamos fregados. Aquí algunas demostraciones. Amica es capaz de responder algunas preguntas. Reaccionar a la reacción. Tienes cinco ojos. Wow. Say hello to the hands. Can you count with your fingers? I cannot count with my fingers right now. But I can read yours if you would like to hold them up. Really? How many fingers am I holding up? Four. Wow. Thank you. You're welcome. Amica is not British. Nor is Amica a girl or a boy. Is there a real person answering the questions for you? Are you a real person asking? Perhaps everything in Las Vegas is an illusion. Amica, what's your favorite color? What is my favorite color? Yes, that's right. Humans love to play favorites. Humans have favorites for everything. I do not have a favorite color, but I can point out colors. I can point out yellow. And I can point out green. And I can point out red. Red somewhere behind you. Wow. It's amazing. I'm not sure who's speaking. Oh, you have a blue shirt. Nice and bright. Amazing. And of course, we had a lot of innovative products with thousands of startups and small businesses ready to teach ingenious inventors to the large companies, to the public and to the press. The essence of the SES was kept despite the reduced access. And again, I'm very happy to be able to assist to this first massive event that we hope let's see the return of this type of event. To finalize, let's go with a walk through the East Hall of the SES for you to have an idea of how this event was taken place this year. And have an idea of the dimensions. sientan un poco como es SES. pre-水 Poch Roger Mi Sheba Poch 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a través del West Hall del César. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse al canal, por supuesto denle like si les ha gustado, compártanlo y ya nos estamos viendo muy próximamente. Les ha sido Arturo, chao.